Hola, buenvenidos a mi canal. Estoy tan emocionada compartir con ustedes mi sueño que tuve del rapto en 2009. Es tan increíble porque parte de mi sueño ya ha pasado. Pero quiero decir primero que en un par de días voy a compartir de mi visión que tuve en 2019 en que miré estas flores que estaban plantadas en suelo fresco que creo que apunta a una temporada para el rapto. En un par de días voy a compartir con esa visión. Es que ahorita no puedo porque necesito escribirlo primero porque unas palabras no sé en español y lo necesito traducir primero. Entonces, déjame decirte de mi sueño que tuve del rapto en 2009. Estaba yo pasando un tiempo muy difícil. Estaba llorando y estaba hablando con Dios. Y me dormí leyendo mi Biblia. Y después, tengo este sueño que estoy en una cocina y estoy limpiando los mostraderos en esa cocina. Y después, a mi lado izquierdo miro una silueta y doy vuelta para mirar y es Cristo. Y me dice Cristo, no te preocupes. Entonces, todo va a estar bien, ya he oído tus oraciones. Y después viene así a mi lado derecho y me dice, tengo una cosa más que hacer y voy a regresar por ti. Y después yo pensé, y después él da vuelta para salir para afuera. Y después yo pensé, ay, me voy a morir. Y después, y me asusté. Entonces le dije, Cristo, me voy a morir. Y después él dice, dio vuelta y dice, tengo una cosa más que hacer y voy a regresar por ti en el rapto. Y el rapto es para todos. So, después él da vuelta otra vez y va así a la puerta que era una puerta de arco. Y después yo quise mirar toda su imagen porque cuando él me estaba hablando, cuando él me miraba cara a cara, mi cuerpo se iba para afuera. Y cuando él daba vuelta, mi cuerpo venía para atrás. So, yo quise mirar todo de él. So, yo, él iba allá donde estaba la puerta del arco, una puerta del arco. So, yo corrí adelante de él y fui al lado derecho donde estaban los gabinetes. Y después él venía y lo miré. Era tan hermoso. Tenía pelo café aquí, brillante. Tenía su perilla y su bárbara y todo. Bárbara y todo vinían junto. Bien lindo. Y después tenía un vestido blanco que iba pasando sus rodillas y tenía las sandalias que usan en Israel. Y tenía una hermosa faja alrededor de su cintura y estaba, era de muchos colores y estaba brillante y era transperante. Y cuando él hizo, él iba para afuera y estaba el arco y el minuto que él me pasó y entró a la puerta del arco yendo para el comedor. Puff, me levanté, me desperté y estaba tan, era tan bonito el sueño. Pero el costo más bonito es que compré yo una casa en 2019 y la cocina que Cristo vino y me dio el sueño del rapto es igual de la cocina que tengo ahorita en esta casa que compré. Y voy a llevar ustedes para mirar mi cocina. Aquí está mi cocina y aquí a esta puerta blanca es donde él vino. No, me olvidé decirte que él salió de una puerta blanca y esta puerta es blanca. Y después vino para acá y se paró aquí y aquí es donde me dijo que tenía una, que aquí es donde me dijo que todo iba a estar bien y yo estaba limpiando aquí en este lugar. Y después él vino y dio vuelta para acá a este lado de mí y después aquí está la puerta del arco donde él pasó. Y aquí es donde yo vine corriendo a ponerme a este lado porque quería mirar todo de él cuando pasaba la puerta del arco. Y ahí al otro lado está el comedor que yo miré y la ventana y la ventana también, la window. Y después aquí, todo esto aquí, todo aquí en la cocina, todo está igual, la stove está igual y aquí la cocina, todo donde está la cocina. Pero este lado derecho, yo no miré este lado. Nada de este lado miré yo, solo este lado donde él vino en la puerta y salió para acá. Pero yo creo con todo mi corazón que él me estaba enseñando que yo iba a estar aquí en esta casa cuando él regresaba en el rapto para nosotros. So, el cosa más bonito también es que la visión que voy a compartir con ustedes pasó seis meses después que me moví en esta casa y las flores que miré están, las flores que miré las miré plantadas en esta yarda en la frente. So, voy a compartir esto en unos par de días con ustedes. So, estoy excited porque sé que estamos muy cerca de la venida de Cristo en el rapto. So, quiero decir que espero que mi video los animó y que vayan adelante porque ya mero está Cristo, ya mero nos vamos. So, gracias por viniendo a ver mi video y quiero decir que si hay alguien que está mirando mi video y no conocen a Cristo, a su Salvador personal que no importa lo que has hecho, Cristo está aquí para usted. Él dice, venga a mí y yo te perdonaré. Él no importa lo que hiciste ayer, lo que hiciste hoy o lo que vas a hacer mañana. Él dice, ¿a dónde estás ahorita? Solo venga y Cristo tiene sus manos abiertas para ti y Él sabe todo lo que estás pasando y Él está ahí para ti y dice, ven a mí y yo y abra tu corazón y Él va a venir y te va a cambiar y te va a ayudar en todo lo que estás pasando. Dice, como dice que la Biblia en Juan 3, 16, Cristo vino, Dios mandó a su Hijo en este mundo para morir para nosotros, para nuestros pecados. Solo necesitamos que creer que Él es el Hijo de Dios y Él vino para perdonarnos y estamos salvos. Y si ahorita recibiste a Cristo, búscate un lugar donde puedes ir y juntarte con otros cristianos, donde puedes conocer más de Cristo porque Él te ama tanto y está contento ahorita que tú has dado tu vida a Dios. Los amo, gracias por viniendo a ver mi video, ahí los miro en unos dos días. Dios los bendiga, I love you guys, God bless, bye bye.